Feliz inicio de semana, aunque la semana se inicia los domingos, pero a nivel laboral, bueno, pues tenemos esa tradición de que los lunes, un lunes bastante lluvioso en gran parte de la República Dominicana, debido a dos fenómenos atmosféricos que están incidiendo en el clima de nuestro país. Estamos hablando de un frente frío que desde el pasado fin de semana comienza a llegar desde el norte, al igual que la incidencia de una vaguada que llega al país procedente de las aguas del Mar Caribe. Esto está provocando lluvias inicialmente en la costa norte del país, provincias como Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, la propia provincia Montecristi. Y bueno, pues el fenómeno, o los dos fenómenos, sobre todo en la zona de la costa norte, el fenómeno del frente frío provoca en conjunción con el calor, con la radiación del calor que había estado incidiendo los pasados días. Esto causa mucho vapor, causa una serie de fenómenos de convección y es lo que está provocando. Y va a seguir provocando lluvias posiblemente hasta el próximo miércoles. Todo ello en conjunción también, como acabo de decirles, unido a los efectos de una vaguada que desde el sureste también está provocando lluvias en gran parte de la República Dominicana. Por esto nosotros estamos alertando a todas las personas que viven en zonas verdaderamente, realmente vulnerables, que pueden, bueno, pues ser víctimas de inundaciones, de desbordamientos, de arroyos, de ríos, de cañadas, zonas muy propensas a las inundaciones, a que permanezcan atentos a las informaciones del Centro de Operaciones de Emergencias de nuestro país, el COE, ya que podrían realmente estar aconteciendo inundaciones hasta el próximo miércoles de esta semana, debido a estos fenómenos atmosféricos que están provocando estas lluvias en el país. Sobre todo, en una situación en una región como la nuestra, el Cibao, Cibao Central, la propia Costa Norte, como sabemos, hace ya posiblemente mes y medio, sufrimos el embate de unos fenómenos atmosféricos que provocaron lluvias e inundaciones aquí en Santiago y en Puerto Plata, y las respectivas gobernaciones, el propio Centro de Operaciones de Emergencias, abandonaron a la ciudadanía. Aquí y ahí, entre el Arroyo Gurabo, la zona de Gurabito, el hoyo de, ¿cómo le dicen al de Gurabito? El de Puchula. Bueno, pues fueron dejados, abandonados a su suerte, no llegaron brigadas de la defensa civil, no llegaron prácticamente casi las ayudas al segundo o tercer día, fue que aproximadamente del 100% de afectados, posiblemente un 15% recibió una o dos raciones. El asunto es que la gobernación de Santiago, que es la institución que representa directamente al Poder Ejecutivo, en aquel entonces no reaccionó, no hizo lo que tenía que hacer, dejaron aquella madrugada tan fatídica en que el Arroyo Gurabo inundó tantas viviendas aquí en Santiago, no hubo absolutamente ninguna reacción y bueno, pues no pasó una desgracia mayor porque la mayoría de personas están acostumbrados a reaccionar de manera, bueno, propia a este tipo de situaciones. Así que, si es atento a las autoridades, a la defensa civil, a la propia institución que aglutina a las demás instituciones en casos de emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencias de la República Dominicana, atento al Poder Ejecutivo, atento a la defensa civil y como acabo de decirles, atento a las distintas gobernaciones de las provincias que posiblemente sean afectadas. El pueblo puede olvidarse porque definitivamente cada vez estamos enfrentando una situación como si no existiera gobierno. Lamentable sea tener que decirse, pero nosotros no somos ciegos, sordos ni mudos como grandes sectores del gobierno que definitivamente parecen creer que todavía es la oposición que está en el poder. Al que le duela, que le duela, pero nosotros no venimos aquí, no estamos para mentir y mucho menos estamos para abandonar al pueblo dominicano. Les doy la bienvenida cordial a nuestro programa Dígame Usted, como de costumbre, desde el canal de los campeones, Luna TV Canal 53, con este humilde servidor de ustedes que, gracias a Dios, tarde tras tarde, desde las 12 y 5, desde las 12 y 5 minutos cuando culmina la lotería la primera y hasta la 1 de la tarde, repitiéndose en diferido a las 6.30 de la tarde, les acompaña con Dígame Usted, el programa que a esta hora une a toda la República Dominicana por medio de la magia de la televisión y de la comunicación telefónica. Como de costumbre, llegamos hasta todos ustedes por medio de las distintas prestadoras locales de telecable del país, al igual que, lógicamente, también gracias al concepto globalizado de emisión a través de la red global del Internet por medio de nuestra página web, la cual emite toda nuestra programación de 24 horas en tiempo cuasi real en HD a través de la dirección www.lunatv.do. No lo olviden, estamos emitiendo siempre a través de nuestra página web en www.lunatv.do para que ustedes puedan vernos, llevarnos, escucharnos y compartir nuestra programación. No olviden que también estamos en YouTube, tenemos nuestros canales, el canal primario, nuestro canal principal, Luna TV Canal 53, al igual que nuestros canales secundarios que son Luna TV en vivo y Luna TV RD. También pueden buscarnos ahí y hacer uso de nuestras secciones de comentarios para que puedan expresarse con libertad. Les invitamos del mismo modo a seguirnos a través de las distintas redes sociales en las cuales estamos presentes, tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram, buscando el nombre Luna TV Canal 53. Les invitamos a seguirnos para nosotros poder seguirlos a ustedes y mantenerlos informados. Así que esperamos que nos sigan a través de las redes sociales. Gracias, sinceros, por la preponderancia, el nivel de teleaudiencia que día tras día ustedes multiplican de nuestra humilde programación al servicio del pueblo dominicano. Como de costumbre, les invito a comunicarse libremente con nosotros para que puedan expresarse de forma democrática y con libertad, siempre dentro del marco del respeto que nosotros también mantenemos a todos ustedes. siempre tenemos las dos líneas telefónicas disponibles, el 809-226-3353, número de línea tradicional de nuestro canal 809-226-3353 y del mismo modo nuestro número personal directo con WhatsApp, nuestro móvil que es el 829-631-8822. Hay una serie de situaciones que nosotros estamos tratando de entender. No sabemos por qué Santiago fue víctima durante el fin de semana, durante parte de la mañana de hoy, de tantos apagones, tantas interrupciones del servicio eléctrico. Verdaderamente no logramos entenderlo. El presidente Abinader justamente coincide, oígase bien, coincide esta cantidad de apagones en Santiago verdaderamente inexplicables. Entonces, pues el presidente Abinader estuvo inaugurando en Bonao, eso fue en el centro del país, en la provincia de Monseñor Noel, una subestación eléctrica de distribución de la energía eléctrica instalada en Bonao, multitensión, multitensión quiere decir, tenemos una imagen del presidente al instante de poner en funcionamiento dicha subestación en Bonao, una subestación eléctrica. Cuando se habla de una subestación multitensión, estamos hablando de una subestación que puede prestar distintos tipos de voltaje, distintos niveles es el término correcto. Hay cosas que técnicamente se desconocen. La alta tensión, estamos hablando de voltajes ya de hasta 138 mil voltios y superiores. Entonces, hay estándares internacionales para prestar la energía eléctrica porque a mayor voltaje menos se pierde la energía eléctrica que se mide en amperios. Entonces, se utilizan altísimos voltajes para transmitir esas grandes cantidades de energía eléctrica a largas distancias que luego, entonces, cuando pasan a las redes que ustedes ven en los barrios que van a los transformadores, de ahí se bajan esos altísimos niveles para poder prestar el servicio ordinario de 220 voltios o de 110 voltios. Pero la transmisión de la energía eléctrica se hace a cientos de miles de voltios porque así se pierde menos energía eléctrica. Entonces, el presidente estuvo inaugurando. Y qué bueno, nosotros felicitamos a todo el que está involucrado a nivel empresarial o a nivel estatal en la prestación de servicio eléctrico. Pero mientras más vemos que se instalan supuestas soluciones, más tenemos entonces que pedir explicaciones de por qué sigue y sigue y sigue subiendo la tarifa eléctrica porque sigue explotándose más y más día tras día al consumidor. Mientras todavía Danilo Medina, por ejemplo, para citar algo que vemos necesario e impostergable, no rinde explicaciones porque no se las han pedido de qué ocurrió en Punta Catalina, qué sigue ocurriendo en Punta Catalina, hasta cuándo el gobierno de Luis Abinader va a seguir protegiendo todo lo que aconteció en Punta Catalina y que Danilo Medina no esté preso. Saludos cordiales, pasamos. Héctor Santo Domingo, ¿cómo estás? Cuéntame. Le hable con el cárceles. Dígame usted. Ese está muy bonito. Lindísimo. Y que no sea para una compañía minera para venderle el excedente a 7 y que se lo venda al pueblo a 14. Porque si es para beneficio del pueblo, está muy bien. Entonces no van a tener que venderle a la compañía foránea para que le vendan al pueblo. ¿Qué cosa? Si no, va barato. Eso está muy bien. Y viste, comprar carbón a 387 pesos, pudiendo comprar 150 dólares. Sobrevaluado. Pero doña Milagros Ortiz Bosch no ve para allá. Doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, tiene un tapón en los ojos y no ve la corrupción de su gobierno. No es el que lo escribió. No es el que lo dijo. No son enemigos. El enemigo es el que hace el comentario. El periódico no ni nada, que todo el mundo lo ve. Pero doña Milagros Ortiz Bosch, dirección de Ética e Integridad Gubernamental, esos casos no los ve. Yo no sé hasta cuándo realmente piensan que van a poder seguir con esta situación. Pero el político es malo. ¿Qué cosa? Quiere decir que uno es su enemigo, que uno le está tirando. Oye, lo que ellos publican, lo que está a la vista, tenemos que quedarnos callados y subvenciones. La época electoral viene, Héctor, y verás cómo cambia todo el escenario. Bueno, pues, como les decía, bueno, de hecho, hay una alianza público-privada, como toda la intención del actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, es privatizar todo. El Estado quedaría, el gobierno, prácticamente innecesario. Si vamos a seguir privatizando todo, entonces se convertirían los funcionarios públicos en botellas. Privatización, privatización, fideicomiso, privatización, alianza público-privada, que no es algo malo, pero cuando se hace con los niveles de permisividad, con los niveles de corrupción, con los niveles de favorecer solamente a un sector y explotar al pueblo, entonces las alianzas público-privadas son lesivas a los intereses de los grandes cúmulos de personas de la nación, que son las grandes mayorías de los desposeídos, de los que tienen menos suerte. En países avanzados como Europa, gran parte de Norteamérica, las alianzas público-privadas son todo un éxito porque tienen reglamentaciones, tienen que cumplir con una serie de condiciones. Aquí, lamentablemente, las alianzas público-privadas son vistas como situaciones que favorecen los gobiernos de turno, especialmente este gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, para favorecer a sectores y que, lamentablemente, sigan con un esquema muy similar a los hermanos de Danilo Medina y otras personas que están actualmente sometidas y otras esperando la fecha para ser sometidos precisamente por utilizar el Estado Dominicano para lucrarse de manera individual o de manera colectiva dentro de cúmulos, dentro de grupos económicos que, de repente, bueno, pues, fueron forzados para poder robarle al Estado. Así que, cuando vemos que alianzas público-privadas son lesivas para la ciudadanía, lamentablemente no podemos apoyarlas y es lo que estamos viendo. Cuando no pueden meter un fideicomiso, están buscando este tipo de privatizaciones para explotar cada vez más al pueblo dominicano, que definitivamente ha visto una terrible decepción con la situación que se ha presentado con este gobierno, que ha sido un fracaso absoluto, un fracaso en el renglón económico, seguridad ciudadana, falta de servicios, la salud, la educación. Oígame, ¿en qué es que ha triunfado este gobierno? En darle mucho dinero a los más ricos. Miren ese tollo del Inespre. Miren ese tollo del Inespre. Sobre eso tengo una investigación que vamos a dar a conocer porque cada vez se torna más y más preocupante. Tenemos aquí otra, la segunda llamada de nuestro programa hoy. Saludos cordiales. ¿Con quién hablo y desde dónde, por favor? Sí, buenas tardes. De aquí, de Barrio Libertad. Saludos. ¿Con quién hablo? Desde el Barrio Libertad de Santiago. Se está reconectando. Vamos a dar unos instantes a ver si logra reconectar su conexión para que no se pierda la llamada, para poder tener... Ok, definitivamente parece que tiene problemas con su conexión y en breve, bueno, pues, estará teniendo de nuevo la oportunidad de comunicarse con nosotros. Tengo una serie de comentarios aquí. Estoy viendo unas notas. Vamos a pasarlas en breve, pero pasamos de nuevo a tratar de reconectar con el Barrio Libertad. ¿Con quién hablo? Por favor, adelante. Con gusto le escuchamos. Dígame usted. Sí, la llamada se cayó a la misma. Carlos Plasencia, de Barrio Libertad. Señor Plasencia, con gusto le escuchamos. Dígame usted. Para que me den referencia a esta lotería y qué fue lo que pasó. ¿Con? Porque le iban a quitar y ahora hay 20 más. ¿Sobre qué me habla? La lotería. Ah, la lotería. Dijeron que iban a quitar la lotería y mejor hay 20 más. Bueno, hay una reglamentación y sin embargo hemos visto como la propia lotería nacional para irme, por ejemplo, con la del Estado, que cada día se inventa un sorteo y un sorteo nuevo. Mira, la primera a la doce ahora también a la tarde. La suerte en la tarde también a la noche. La anguila cuatro veces. La quinta dos veces. Nueva York dos veces. Florida dos veces. Nacional dos veces. ¿Cómo van a poner loco? Es que eso produce impuestos y al gobierno le entra dinero. Pero si no fuera por eso, mi querido, déjeme decirle que las hubiese encerrado todas. Ahora le voy a decir algo. Hay que respetar las reglamentaciones, pero le voy a explicar lo que yo veo. A nadie lo obligan. Eso es como las drogas. A nadie lo obligan a darse un paso. Bueno, esa es la realidad, mi querido. Usted tiene muchos motivos y comprendemos su inquietud. Vamos a manejarnos con un lenguaje. Si aquí yo no digo palabrotas, les agradeceré que no las digan, porque en nuestro programa realmente sí queremos cuidar la salud del respeto. Saludos cordialísimos. Ahora vamos a Estados Unidos. Allí tenemos a Miguel Núñez desde el Estado de Florida. Feliz nueva semana, mi querido amigo. Cuéntame, dígame usted. Igual para ti y para todos. Saludos. Gracias, señoras. El primero que habló del presidente del Senado fui yo, pero... Lo recuerdo. Está bien. Sí, todo está bien. Qué farsante le ha tocado a República Dominicana al frente del Senado. Eduardo Estrella, un infiltrado en el Partido Revolucionario Moderno, como una alianza con el grupúsculo pequeño, el partidito que es Dominicanos por el Cambio. Le han puesto en las manos un dominio increíble. Un traicionero de Santiago. Óyeme bien, una persona que está apoyando todavía, que se cercene, que se asesine a la sierra, que se cometa un ecocidio en las placetas, en los montones y en Mata Grande. Aparte de que ha abandonado desde el primer día a Santiago, Eduardo Estrella, y por eso en el PRM ahora no lo quieren, ni óyeme, ni en pintura, ni en fotografías. Eduardo Estrella es... Oye, hay un caso ahí que estamos estudiando. Supuestamente hay un diputado, supuestamente, de acuerdo a las informaciones que tenemos, van muy avanzadas las investigaciones, los cotejos con planos, los cotejos con imágenes de dron, y supuestamente se habría un diputado abrogado unos terrenos. Contiguos al arroyo Gurabo, que pertenecen, lógicamente, al estado, terrenos de la comunidad, y los habría cerrado para apropiarse de ellos, cometiendo un delito flagrante a la ley 6400, que establece la distancia que debe haber de cualquier propiedad próxima a arroyos o ríos. Si la investigación es lo que a mí me han dicho, óyeme algo, lamentablemente, la circunscripción 1 de Santiago estaría cada vez quedándose sin diputados, porque entraría a otro diputado en otro escándalo, como el que está ahí en Florida, en Miami-Dade, que es Miguel Gutiérrez, está Fausto Domínguez con el lío este ya a nivel de juicio de fondo en la Suprema Corte de Justicia por delitos que eventual y supuestamente habría cometido en las playas la Ensenada y también la de Punta Rusia. Así que no sé qué es lo que pasa en la circunscripción 1, que la mayoría de diputados oficialistas poco a poco cada vez se van sumando a más problemas. Esa es la realidad, mi querido acá. Déjame que te interrumpa. Mencioné esto porque estarían vinculando a un diputado vinculado a Eduardo Estrella, lo cual yo quiero dudar y tengo que comprobar. Tengo que decir, como es correcto, lo que nos han ido informando y que debe ser comprobado. Yo lo dije en este programa, que eso hay que cerrarlo. Tú te acuerdas y te lo dices. Cerrar no, poner gente seria. Poner gente que realmente trabaje y conozca lo que tiene que hacer. Es que no siguen para nada. El Senado nada más está bien. Con eso es mucho. Es demasiado un país pequeño. Oye, ¿dónde van? Ahora están ellos en la planta. Están los cuartos para ya de qué. Oye, ¿qué vagabundería esta? En un resort, en un costoso resort, ya teniendo oficinas y teniendo un Senado con toda su sala. ¿Por qué hay que irse a un resort a gastar dinero del pueblo cuando hay gente, caramba, que se acuesta sin cenar? Esas son vagabunderías de Eduardo Estrella. Óyeme bien. Eduardo Estrella. Eduardo Estrella. Y el propio, ¿cómo se llama? Pacheco, de la Cámara de Diputados. Estoy diciendo, hay que cerrar esa vaina de la Cámara de Diputados, ¿qué es eso? Y por último, Benoán, no sé por qué, no sé, no entiendo por qué ese yate ruso va para la República Dominicana y no lo ha sacado de ahí. Pero, ¿y por qué no? O sea, oye, si están cumpliendo con todo lo que tienen que cumplir, aquí puede venir un yate hasta de Marte, mi querido. Sí, pero espérate, espérate. Hay una guerra contra Rusia y Estados Unidos. Pero no es un yate de guerra, no es un yate de guerra, es un yate privado, mi querido. Y nosotros tenemos relaciones bilaterales con Rusia, con Ucrania, con Estados Unidos. Nosotros no podemos dejarnos arrastrar a problemáticas internacionales, hasta donde yo sepa. Acuérdate que Abinader habló en contra de Rusia. Ah, pero se dijo Abinader, pero tenemos leyes, tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores, mi querido. Un yate privado puede venir, hasta donde yo sepa, República Dominicana no está en guerra con ningún país. Así que ese lambonismo, ese lambonismo tenemos que dejarnos en República Dominicana. Oye, oye, pero él podía ir a Cuba. A donde quiera, mi querido, no está violando ninguna ley, hasta donde yo sepa. Pero que, óyeme, es la primera vez que sucede eso. Bueno, que siga sucediendo. Que siga, nosotros, no, Miguel, nosotros no estamos en guerra. Nosotros no estamos en guerra y no es un buque de guerra. ¿Y por qué lo vino el año pasado? Problema de ellos, problema de ellos, problema de ellos. ¿Y por qué sigue ahí? Bueno, porque los Estados Unidos lo han querido retener involucrándose en leyes de República Dominicana. Y yo no tengo nada en contra de Estados Unidos, como no lo tengo a favor de Rusia ni de Ucrania. Por Estados Unidos que no tiene ningún derecho de realmente operar en República Dominicana. Y lo cual realmente es parte, parte del entreguismo de República Dominicana. Lo mismo estaría diciendo si vienen autoridades de Rusia o autoridades de Ucrania. Tenemos que aprender a ser dominicanos y hacer valer nuestras leyes y dejarnos de tanto lambonismo. Eso es, ahora claro, yo respeto tu opinión, pero el buque ruso, como cualquier otro, no está violando ninguna ley. No, pero oye, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que están violando leyes. Entonces tiene derecho, tiene derecho. Al igual que uno de Estados Unidos. ¿Cuántos buques de Estados Unidos no hay anclados? Oye, mi Miguel, ¿cuántos yates estadounidenses no hay anclados ahí en la Romana? Entonces no tenemos que dejarnos, tenemos que ser objetivos. Tenemos que ser objetivos. Pero tú lo dijiste, en la Romana. ¿A dónde le dé la gana, mi hermano? No hay nada que lo prohíba, mi querido. Tenemos que ser realmente objetivos. Pero te respeto tu opinión, por supuesto. Sí, pero si un enemigo mío, óyeme, cuando tiene almas, es que si viene a mi casa, le digo no. Pero que no es un buque de guerra. Es un buque privado, mi querido. Y nosotros tenemos relaciones bilaterales vigentes con Rusia y con prácticamente toda Europa. Es que no hay turismo ahora. Se fueron todos los... Te repito, Miguel. Mientras no violen ninguna ley, no hay absolutamente nada que lo impida. Estamos sobre el tiempo. Vamos a pasar a la pausa comercial. Tenemos disponibilidad de las llamadas telefónicas cuando estemos de regreso. Pero primero quiero recordar a todos ustedes que los mejores plátanos orgánicos criollos de República Dominicana los cosecha y comercializa Hacienda Biológica Virginia. Al igual que los mejores limones persas del país, también orgánicos. Hacienda Biológica Virginia es el orgullo agrícola de República Dominicana. Y está en el teléfono 829-648-8589. No lo olvide. Hacienda Biológica Virginia. Los mejores plátanos criollos orgánicos del país en el teléfono 829-648-8589. Y como está el clima, qué mejor ambiente, qué mejor momento para pedir, para comprar, adquirir picaderas de Fausto Picaderas. Delicias para toda ocasión. Desde Gurabo, Santiago, sirviendo con servicio a domicilio. Fausto Picaderas en el teléfono 809-671-1634. No lo olvides, Fausto Picaderas está en el teléfono 809-671-1634. No olvides que Luna TV, Canal 53, este canal, el canal de los campeones, en este año, en este 2022, te obsequian nada menos que 12 televisores de 53 pulgadas con tecnología 4K. Luna TV, el canal de los campeones, te pone a tener un televisor moderno de 53 pulgadas 4K. Puedes inscribirte para optar por uno de ellos en el horario de 8 de la noche en el programa Luna con el Pueblo para que puedas inscribirte. De lunes a viernes a las 8 de la noche en Luna con el Pueblo. Por favor, te invito a permanecer en sintonía con nosotros. Pasamos ahora a la pausa comercial. Retornamos en breve y como de costumbre, aquí siempre hay mucho más.